Tronera izquierda del ataque del equipo, Guemio, va por arriba, allí es donde falla el bolso, a ver si responde Wunder en esta, viene el centro, bomba Aguirre, Aguirre, sacan la pelota, la meten al medio, gol, gol. El colombiano Aguirre, gol, gol, café, café, Aguirre apareció en el primer palo, apareció para definir el colombiano, en 41, y uno, aparece café, café, gol de Wunder, Aguirre en 41, Wunder 1, Nacional 0. Y la pelota quieta era la preocupación más grande que tenía Nacional en su zona defensiva, resulta que no fue por arriba, resulta que fue por abajo, porque aparece una pelota metida al corazón del área de Nacional, y el colombiano la toca para cambiarla de palo y para mandarla a guardar. Gana Wunder 1 a 0, gana el local. Gana el equipo de Wunder, y bueno, después del córner, se arma esa segunda jugada, donde viene un centro muy bien puesto de la izquierda, y la verdad, el número 2 del futbolista de Wunder, Aguirre, llega para cerrar con toques certeros del zurda, y abrir el marcador. Gana Wunder 1 a 0, por lo menos esto le va a dar más revoluciones a este partido de fútbol que ya la ha tenido. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Gracias por ver el video.